Y así suena la parrandera de mi compa Félix Sánchez Desde Morelos hasta Mazatlán, para mi compa Hugo Guzmán Le doy un saludo para toda la raza de Michoacán, Guerrero, Guadalajara, Morelos y el Estado de México Para toda la paisanada Que suenen bonitas las sabolas, mi compa Josué ¡Suéle viejo! Y suena y suena la parrandera Saludos para la familia Recuerda el día de la Cardonera Michoacán Y nos vamos con la parrandera de mi compa ¡Suéle viejo! ¡Suéle viejo! ¡Suéle viejo! ¡Suéle viejo! Gracias por ver el video.